¿A dónde vas, muñeca? A la expo. ¡Vamos, subí! Todos vamos al mismo lugar, todos vamos al mismo lugar. Un lugar del progreso al que se llega con mucho esfuerzo. La expo es el lugar donde se ve que juntos podremos. La expo es un mejor para hoy. La expo es un mejor para hoy. Expo 2012, del 7 al 22 de julio. ¡Les esperamos!